Definitivamente la quinta temporada de Riverdale se está convirtiendo en mi temporada favorita. Jamás pensé decir que una temporada entera me llamaran tanto la atención todas las tramas que hay. Incluso desde la más simple hasta la más grande. Sin más preámbulo vamos a empezar a hablar sobre el capítulo 7 de la quinta temporada de Riverdale. Ok, vamos a empezar con Archie. Archie debido a lo que sucedió en su casa decide armar definitivamente el cuerpo de bomberos. Es allí en donde aparece Bernando que es un personaje que ya había aparecido en la serie de Katie King. Por si no lo conocen, él trabaja en los bomberos de Nueva York y es el interés romántico de Jorge. Sin embargo, al final de temporada ellos se distanciaron un poco. Así que si quieren ver más sobre este personaje, vayan a ver Katie King, su primera temporada. A ver si la renuevan para más temporadas porque la serie a mí me encantó. Vemos que Bernando empieza a aplicarles un curso de entrenamiento a todos los voluntarios que son estudiantes de Riverdale High. Porque al parecer estos estudiantes se van a utilizar para todo. Para ayuda social, para el cuerpo de bomberos, para defender al pueblo. Y bueno, me imagino que es lo que se tiene que hacer porque ese pueblo está abandonado y buscar el apoyo en los jóvenes. Y creo que Archie dentro de su trabajo está haciendo lo correcto. También aparece su amigo Eric, que la verdad es una persona con mucha represión porque perdió su pierna. Archie trata de calmarlo debido a que le dice que no pierda su tiempo o no malgaste su vida en Hiram. Que ellos van a saber cómo tratarlo. Archie arriesga su vida en un incendio para tratar de salvar a alguien. Esto hace de que Kevin y fans al final del capítulo decidan alistarse para el cuerpo de bomberos. Por lo que vemos, Archie va a seguir con esta iniciativa muy bien por él. Vamos con Verónica. Les voy a decir una cosa. A mí el personaje de Verónica siempre me gustó, pero siempre se quedaba en me gusta. O sea, es un personaje neutro. Pero en esta temporada de verdad me gusta mucho el personaje de Verónica. No sé por qué. No sé si es que me encariñé tanto con ella debido al sufrimiento que pasó por culpa de Archie. Pero de verdad, este personaje está sumamente pro. Resulta ser que ella quiere agilizar la economía en Riverdale y crea su propio billete con ayuda de los estudiantes. En un principio intentan sabotearla. Ella cree que es su padre, pero en realidad no lo es. Resulta ser que uno de sus estudiantes imprimió más billetes de la cuenta. Esto hizo de que Verónica desconfiara de Jairán y que quisiera anular los billetes de circulación. Esto hace de que Verónica quiera retirar todos los billetes que imprimió de circulación debido a que no quiere tener un problema con la tesorería de Riverdale. Verónica le pone como castigo a los estudiantes hacer trabajo social y limpiar las calles de Riverdale. Que me parece, la verdad, una tarea maestra. Y les tengo un dato, muchachos. Las parejas antiguas van a volver. Por lo que vi en este capítulo, esas miraditas que hay entre Archie y Verónica, mira, son perfectas. O sea, las parejas desde un principio, desde que se plantearon, están muy bien hechas. Betty y Jughead están destinados. Ellos son unos investigadores por naturaleza. Desde su adolescencia fueron así. Siempre andan buscando el porqué de las cosas. Mientras que Verónica y Archie, por su parte, forman un equipo también infalible. Archie siempre está buscando la justicia. Lo bueno, que todo funcione de buena manera. Y Verónica siempre va a estar allí para apoyar. En la manera financiera, de manera de apoyo moral. Siempre está allí porque también le gusta lo correcto. Archie imagina, construye mentalmente y Verónica paga. Pero igual colabora. Ellos realmente son un equipo muy bueno. Y la verdad, espero que esta pareja se dé una buena oportunidad. Solo espero de que Chad haga su free a Archie en este caso. Que pague lo que hizo y ya que por fin esté con Verónica. Vamos a hablar de Chony. Resulta ser que Cheryl, como se siente que le está pagando los sueldos a los profesores. Ella llega mandando. Ya quiere su equipo de vixens. Tiene una competencia de baile con una de las estudiantes. Ella se muestra diva. Como siempre, toda ella super pro. Acá lo que me gustó del episodio es que Cheryl la cita para hablar con ella. Y la hace pisar tierra. Y la verdad, este papel de Tony me gusta mucho en ese sentido. Le dice, mira, tú fácilmente puedes pagar todo con dinero. Puedes colaborar con el colegio. Pero eso no quiere decir que eso va a solucionar los problemas de Riverdale. Porque en la calle están pasando muchos más asuntos. A mí no me vengas con cuento de que tú estás maldecida. Tú te maldeciste solita. Tú misma te alejaste. Tú misma te apartaste. Así que a mí no me vengas con cuento. Cheryl a la final le dice algo como que. ¿Por qué me atacas? Eres super cruel conmigo. Pero es que de verdad Cheryl necesita estos bajones de tierra. Que Tony le tiene que dar. Tony por su parte está sumamente involucrada en recuperar a Cheryl. Está sumamente involucrada en ayudar al pueblo. Y sobre todo está involucrada en el asunto de este asesino serial. Que anda rondando el pueblo de Riverdale. Entonces la vemos muy presente en distintas ocasiones. Y de verdad a Tony le hacía falta este protagonismo. Y no se siente forzado. O por lo menos yo no lo siento así. La verdad es que me gustaría que también Kevin y fans tuvieran más protagonismo. Así como lo está teniendo Tony. Creo que son personajes que pueden aportar bastante. Y simplemente están allí para apoyar. Por cierto, Sherry le es descubierta por la vendedora de cuadros. Por Minerva. Y le dice que antes de llamar a la policía tienen que conversar. Para mí es que van a llegar a un acuerdo para ganar dinero entre ambas. O simplemente se van a acercar poco a poco. Y quizás Minerva sea parte del triángulo amoroso que va a formar Sherry, Tony y Minerva. ¿Será que se van a pelear por Sherry? ¿Quién se va a quedar con Sherry? La pelirroja. La chica asiática. Y en este caso la morenaza y hermosa Tony. ¿Quién se quedará con Sherry? Pero la verdad es que las tres están muy bonitas. Betty y Ali siguen investigando sobre el cuerpo que apareció. Al parecer Hiran no los quiere dejar que investiguen porque están en su territorio. Y por allí él va a crear una pista, algo así. Resulta ser de que Reggie al final le deja a Betty investigar en el pantano. Y encuentran otro cadáver más. Es allí en donde Reggie de alguna forma se está mostrando que sí quiere ayudar a los chicos. Pero que no quiere estar de malas con Hiran. Recordemos que Reggie se quedó en el pueblo. Él de alguna u otra forma tenía que sobrevivir. Y lo más fácil fue trabajar para Hiran. Que no es lo justo y lo correcto pero hay que estar en su lugar. Entonces Reggie puede ser uno de los personajes que pueda morir en esta temporada. Y la verdad hasta el momento sí le tengo rabia al personaje porque es un traidor. Pero tampoco lo estoy juzgando. Dentro de la investigación de Betty podemos ver que le pide ayuda a Glenn. Y Glenn le dice que el basurero volvió. Y que no se está involucrando mucho en los asuntos de Riverdale. Que le deje ese trabajo a la policía local. También le menciona que el basurero volvió. Y que ella lleva dos víctimas más. Esto hace de que Betty vuelva a tener secuelas de lo que le sucedió hace mucho tiempo. Y la verdad sí me gustaría ver exactamente cómo fue que este basurero atrapó a Betty. Al parecer este basurero es el mismo que se encuentra rondando en Riverdale. Y que ya lleva 21 víctimas. Simplemente que aún los casos no se han juntado. Si me preguntan quiénes pueden ser los posibles sospechosos. Tengo en primer lugar a Glenn. En segundo lugar puede ser este tipo que hace las autoxias. Que está sumamente sospechoso también. Y siempre lo he visto también medio extraño. Puede ser Egar Eberner. El de la granja. O si es que se pronuncia así su nombre. Pero sé que se llama Egar. Él puede estar involucrado también. Incluso Tony dice. ¿Será que se trata de tráfico de órganos? Y Betty le dice. O puede ser un asesino serial. Este asunto la verdad está sumamente interesante. Alice también puede estar en peligro para morir en esta temporada. Así que esta temporada nos va a tener con los pelos de punta. Ok. Llegó el turno de Jughead y Tabitha. Ellos siguen investigando el tema de los extraterrestres. Hablan con Pops. Pops les dice que hace tiempo. Cuando él era joven. Él presenció una especie de aparición por parte de estos supuestos hombres polillas, búhos, extraterrestres. Como le quieran llamar. También les dice que si quiere más información vaya y le pregunte a Nana Rose. Nana Rose le dice que efectivamente sí. Ella estuvo allí. Y que incluso obtuvieron un cadáver de uno de los hombres búhos. Y supuestamente ellos llegaron a un acuerdo de que iban a quemar a ese cuerpo. Y Nana Rose nunca lo quemó. Sino que ella se quedó con el cuerpo y lo guardó dentro de un barril de miel de maple. Sin embargo Nana Rose le dice a Jughead y a Tabitha que se los va a dar para que lo puedan ver. Nana Rose se lo hace llegar. Pero no vemos nada como tal del cadáver. Luego Jughead presencia otra aparición muy similar a la que Pops planteó. Jughead sale, mira una luz en el cielo. Y cuando regresa ya no está el cadáver. O sea ya ni Tabitha ni Jughead pueden contar con el cadáver. Ahora mi pregunta es. ¿Qué va a pasar con este tema de los extraterrestres? ¿Tendrá algún sentido o algún punto en específico meter a estos personajes así que van más allá de lo sobrenatural? O Jughead está realmente borracho o lo están drogando. O Tabitha y Pops quieren hacer pasar por Jughead muerto. O Nana Rose es una bruja y está creando toda una ilusión. Y así aprovechan para meter a lo sobrenatural. Y simplemente Nana Rose se está divirtiendo con el pueblo. Haciendo sus ilusiones sobre hombres búho. Realmente ¿Qué es lo que está pasando? También se hace mención de que puede ser una base militar que anda haciendo experimentos. Digo una cosa muchachos. No se vayan a perder el capítulo 8 de la quinta temporada de Riverdale. Va a estar buenísimo. Ya vieron el avance. Tienen que ver el avance. Vieron lo que sucedió. Un beso entre fans y Reggie. O sea ¿Quién se esperaba esto? Nadie. Dios mío. ¿Cuál va a ser el otro beso inesperado? Esto se va a aprender. Qué emoción de capítulo. Vamos a ver roces entre Archie y Chad. Se imagina que se besen estos dos también. Esto es un desnalgue caballero. ¿Será que veremos un beso de las parejas antiguas? Y que Cheryl armó un desnalgue en su casa. Eso es un desnalgue. Esto se va a aprender. Quiero ver ya el próximo capítulo. Ahora sí me despido. Porque ya esto me emociona demasiado. Hashtag. Nos vemos en un próximo video. Porque lo que viene es bueno. ¿Qué es lo que viene?